A ver, queremos explicaros un poco nuestra propuesta para el barrio de Judimendi de poner una instalación cubierta que nos proteja de las inclemencias del tiempo donde la gente se pueda reunir para juntarse o para compartir el tiempo. Entonces proponemos una zona tejada con bancos a los lados en forma de U de forma que puedan caber cinco personas a cada lado de esta manera. Entonces se pueden reunir hasta 15 personas, lo que facilita la comunicación y además si pueden sentarse para descansar y así estar protegidos de la lluvia, el sol o el viento. Y el Judimendi de Vitoria que tenemos mucho. Gracias. 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 Gracias.